Y ya quería avisar que ya le cerró las puertas allí. Y ahorita, estamos en un concierto ahorita. Se pusieron, no va a ser el ventilador, pero bajito. Y a lo mejor que me saca, en que el día nos estemos aquí quemando cohetes, el fin de semana. Y luego estuviéramos bajando elote y a ver que el humo también hace raro. Ya, ya. Y pues traía calentura a la millona y le dice la doctora. Se trae calentura 101, me la ha venido a la millona vacina. Y el que está dormido. Y acá estamos afuera. Le digo, no me senten a nadie. Y acá está durmiendo, está acostado. Sí, sí, acá estamos todos afuera. Le digo, no, nadie me va a hacer ruido. Dejenla dormir, porque también se me ha dormido. Y se le dijo, porque dio mucho toda la noche. Y se le dijo, pero no, 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 no. Dice que le den las costillas. Diga, a ver, me salió vital. ¿Viste, chiste? Pero, espero, no, chiste, espero, no. Y muy buena la doctora, muy buena nuestra. Y ya nos mandó una formación de, le van a dar las medicinas de gratis. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué era de entrebarco? ¿82? ¿82? ¿82? Sí, sí, sí. Lleguieron todos a su medicina y la atendieron y todo eso. ¿Y bajaron? Sí, tengo que ir a dormir allá. pero Ericka me llama con cosas que me llama de los chamacos estos cabrones de los chamacos a que mija a que pa, a que pa coge el pie a que luego le hace a que cae a que paso Y con todo ese error para imaginárselo. Y con todo ese error para imaginárselo.